y respaldo y excelente servicio son sinónimos de una gran compañía para arango y compañía s representante exclusivo de citroen para colombia nuestra presencia y experiencia durante más de 30 años en el país como comercializadora de vehículos y repuestos citroen nos ha llevado a mantener nuestra posición en el mercado con gran aceptación y reconocimiento manteniendo una imagen de prestigio que se traduce en más de 12.000 vehículos de la marca citroen circulando por las carreteras y ciudades de Colombia crecemos de manera constante y rentable nuestro esfuerzo y dedicación están enfocados principalmente a aumentar nuestra participación en el mercado automotor a través de un equipo humano competente muy bien capacitado y comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos permitiendo así mantener la excelente imagen de la marca que representamos y la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes la dedicación, el trabajo constante y el compromiso con nuestros clientes y proveedores nos han permitido obtener la certificación ISO 9001 versión 2000 otorgada por Bureau Veritas en julio de 2006 comprometiéndonos aún más en mantener los altos niveles de calidad en productos y servicios citroen satisfaciendo las necesidades más exigentes del mercado en Parra Arango y compañía SA contamos hoy con una excelente infraestructura que garantiza la cobertura y el buen servicio que los usuarios de la marca esperan y se merecen nuestra red de servicio posventa funciona a través de modernos y amplios talleres dotados de equipos y herramientas de última tecnología y un amplio inventario de piezas de recambio disponemos de un equipo de ingenieros y técnicos especializados que cumplen siempre los más estrictos estándares exigidos por la casa matriz el posicionamiento y éxito de nuestra organización están soportados por Citroen la marca que representamos marca que ha sobresalido internacionalmente por estar siempre a la vanguardia en tecnología innovadora ofreciendo vehículos de última generación con diseños y equipamientos para el confort y la seguridad de nuestros clientes en Bogotá tenemos la primera escuela de formación técnica para América Latina dedicada a la capacitación de ingenieros y técnicos expertos que permanentemente actualizan sus conocimientos y perfeccionan nuevas técnicas para brindar un mejorable servicio al cliente y atender eficazmente las características excepcionales de los vehículos Citroen en Parra Arango y compañía SA nuestra especial atención está enfocada en el mejoramiento continuo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes nos hemos comprometido a cumplir y a sobrepasar sus expectativas a través de nuestra red comercial servicio postventa y fidelización nos hemos consolidado como una organización próspera y dinámica enfocada al crecimiento constante y a la satisfacción del cliente en los últimos años ampliamos nuestra red de concesionarios en el país actualmente contamos con cuatro puntos de venta y dos puntos de mantenimiento en Bogotá en Medellín disponemos de una amplia sala de ventas y mantenimiento en la ciudad de Bucaramanga se encuentra la sala de ventas y demás servicios de mantenimiento y postventa y nuestra red de distribuidores en las ciudades de Cali Pereira, Armenia y Barranquilla El trabajo en equipo con nuestros empleados y proveedores ha hecho de Pararango y compañía SA una empresa de gran confiabilidad dentro del sector automotriz en la ciudad de Bucaramanga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.